La gestación es una etapa de felicidad para la pareja o las madres que esperan un bebé. Actualmente la pandemia provocada por el COVID-19 y las consecuencias que está provocando, como el confinamiento o las medidas de protección para aislar riesgos, está haciendo que muchas de las futuras mamás tengan miedos y dudas acerca de su salud y por consiguiente la de sus bebés. Para resolver dudas y calmar nervios, un grupo de voluntarias matronas, todas ellas en Alicante, se han organizado para dar asistencia virtual a mujeres en cinta. Tenemos una página web donde las mujeres pueden escribir su duda. Desde el Colegio de Enfermería se lanzó un llamamiento a todas las matronas de la provincia de Alicante para proponerles este servicio y empezaron a escribirnos compañeras diciendo que estaban interesadas y nuestra idea era que hubiera matronas de todos los departamentos de la provincia de Alicante. Consultas de Maternidad Online atiende diversidad de preguntas y es que el desconocimiento total de este virus está provocando cambios en los protocolos y procedimientos en los departamentos de salud. Pero ¿cuáles son los principales riesgos? Toda la bibliografía que tenemos y todos los análisis están diciendo que al parecer el bebé o el feto intraútero no se ve perjudicado ni se ve infectado por el COVID. Es verdad que aquellas madres que tienen sintomatología de neumonía, de falta de aire o tal, pues se ven comprometidas a su situación pero debido a su enfermedad, no al bebé. Hasta la fecha de hoy nos ha demostrado que los niños que nacen de madres COVID positivos ni salgan infectados, ni en la paracenta, ni en la leche se han encontrado muestras del virus. Recientemente y después de la petición de revisión del CECOBA, la Generalitat permite que un acompañante pueda estar presente en el proceso de dilatación y parto bajo una serie de medidas para evitar riesgos. El familiar que vaya a estar con ellas sea una única persona, que durante toda la estancia, sobre todo el tiempo que vayan a estar en dilatación paritorio, no pueden salir de la habitación para nada. Tienen que estar acompañando a sus mujeres en todo momento, se les dará unas calzas, una bata y un gorro, una mascarilla durante su estancia en paritorio y deben de mantener la estancia de seguridad que debemos de mantener todos los profesionales. Las usuarias pueden enviar sus dudas al correo que facilita la web y en un espacio de 24 horas las matronas responden a las preguntas que les hacen llegar y con las que se pretende reducir la preocupación por esta pandemia. Hemos tenido ya más de 200 consultas, por la incertidumbre de que todavía no han ido a hacerse la primera ECO, que no han visto a la matrona, sobre todo saber si las van a ver, si van a estar atendidas adecuadamente. También hay consultas de puerperio, de mujeres con dudas de lactancia. Ya más del 50% de las consultas serán si van a poder estar acompañadas en el momento del parto. Un acto de solidaridad y altruismo de unas enfermeras que, aparte de luchar contra la COVID-19 en los hospitales, cuidan desde ya a una futura generación post-coronavirus.